Yo pienso que si hay yo, que mi cuerpo técnico, los staffs médicos, tenemos que trabajar bien, porque un jugador es que no juega, no se entrena con un equipo de tres meses, se entrena de solo, tenemos que entrenarlo bien, ¿entiendes? No todo en una semana, tenemos que controlarlo bien, entrenarlo bien, porque tres meses son tres meses, yo pienso que él seguramente no va aquí para ayudar a nosotros, pero nosotros tenemos que ayudar a él, con el juego, con la organización, yo pienso en esto. Yo lo he dicho ayer, que no es normal, cuando se entrena un equipo el mercado está abierto, yo pienso que cuando se va a empezar una temporada, yo pienso que el mercado se debe cerrar, porque no se puede trabajar un mes, dos meses, siempre hablando de mercado, tú piensas la cabeza de un jugador, que piensa que tiene que ir, o no sé si ir, si resta, cómo se puede entrenar. Y después pienso otra cosa, que en este momento el equipo de Inglaterra juega un otro sport, confronto a las otras ligas, porque el dinero es una manera, una diferencia increíble, y pienso que no es fácil.